Más adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te he reado las tetas El miedo lo dejamos en la gaveta En la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Me dicen yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perreo sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Veneo pero se envició Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me come una muñequita de anime Como una serie vega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto sierva, tú te apogaste Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Otraede Si el reloj no diera más tiempo Ay, Ricky, es que tú eres mío Lo que te haría Lo que te haría Haleando Tienes años Hasta la muerte La hoaza Con Leon Aquí está Lo in tocarlo Hicare Nati Call 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 Cent Entertainment Call La Sensei No tengo de tu amor, pero tú los tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo, yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí No me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos to' la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te...